Hablábamos en la última entrega de que era la hora de la revancha, esta prueba cronometrada de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde sobre el papel Bud Van Aert tenía que intentar el asalto a esa medalla de oro que se le escapó por los pelos en la prueba de línea. Bueno, por los pelos no, se le escapó por la prestación impresionante de Richard Carapaz, justo vencedor el ecuatoriano en otra exhibición que también va a guardar para la memoria los Juegos Olímpicos. Pero es verdad que Van Aert puso tanto, hizo tanto en aquella carrera, fue tan gran protagonista que al final como que le supo a poco una medalla de plata que para cualquier otro hubiera sido un éxito, como casi lo fue la de bronce para Tadej Pogacar, que expuso bastante menos que el belga. Y ha habido revancha, sí, pero no ha sido por parte de Bud Van Aert, que el hombre empezó francamente bien, pero terminó tal vez pagando tantos esfuerzos continuados desde la última semana del Tour de Francia. Ha sido para Primo Roglic, compañero de equipo, que a sus 31 años ha conseguido una de las victorias más extraordinarias que se recuerden. Una victoria que va a pasar, como la de Carapaz, por otro lado, ¿no? A una historia reciente del profesionalismo en las pruebas de los Juegos Olímpicos. Hay que recordar que fue en el 96, y ya lo comentábamos ayer, cuando empezaron las pruebas contra el crono en aquellos Juegos Olímpicos de Atlanta, y con el doblete español de Miguel Indurain y de Abraham Olano. Bueno, ahora era tal el número de favoritos, era tan exigente el recorrido, empezando por la hora, qué manía de poner a las 2 de la tarde. Está bien en las vueltas por etapas, por aquello de los derechos de televisión, etcétera, pero también vienen unos Juegos Olímpicos a coincidir el mismo horario con la temperatura alta, con la enorme humedad entre las 2 y las 4 de la tarde, compitiendo los 39 corredores que tomaron la salida. 31 de ellos, por cierto, que se estrenaban en esta modalidad de la prueba contra el ojo individual. Bueno, 44 kilómetros, había que darle dos vueltas al circuito, un circuito de 22 kilómetros en el autódromo de Fuji y el circuito de alta velocidad, y era un recorrido que además del calor era tan duro, tan exigente, con esos dos repechos, especialmente el primero, que había que tener una condición fantástica para sacar adelante tamaña empresa. Primoz Roglic tenía cuentas pendientes. Me he llevado una enorme alegría por la victoria de Primoz Roglic. Tengo la sensación de que, aun siendo tan gran corredor, el ciclismo le debe cosas al esloveno. Le debe cosas porque, en unos casos, le ha acompañado la mala fortuna. En otras situaciones puntuales, como aquella su derrota en Extremis, cuando tenía prácticamente conseguido el Tour de Francia, y lo perdió en buena y justa list, todo hay que decirlo, ante Tadej Pogacar, pero una situación que sorprendió, yo creo que incluso al propio corredor. Después las caídas. Este año abandonando en la París-Niza, la Dauphiné, carreras que tenía prácticamente ganadas y que al final terminaba entregando. Y daba una cierta, a mí pena, sinceramente, ver que un corredor de tal magnitud, un corredor que empezó muy tarde, el asaltador de esquí, ya lo sabéis, y a los 31 años, a los 31 años atesora 53 victorias parciales. 14 de ellas, por cierto, contra el Roglic. Pero que al final pudiera correr el riesgo de pasar a la historia solo por haber ganado la Vuelta a España, me parecía cuanto menos injusto. O desproporcionado al magnífico rendimiento, a la regularidad que por lo general viene alcanzando. Vale, tal vez no tiene, le falta ese puntito para acabar bien las carreras, por eso se le pudo escapar el Tour, etc., para ser considerado un supercampeón. Pero es de los mejores corredores de la historia del ciclismo, de los más completos, de los más ganadores, de los que se han adaptado a cualquier tipo de recorrido, incluidas las pruebas cronometradas. Voy a decir una cosa. A mí no me sorprendió tanto la victoria de Roglic. Lo decía en la retransmisión de Eurosport. De hecho, me parecía que en condiciones normales por el recorrido era el favorito número uno. Lo comenté en plena carrera antes de que empezara prácticamente su recorrido, porque a Roglic es un ciclista al que se le dan muy bien estos recorridos. Lo que pasa es que estaba un poco en un segundo plano a la expectativa porque tampoco se conocía su estado de forma. No sabíamos cómo estaba. Se había marchado la primera semana del Tour de Francia y había comparecido en la prueba en línea, la verdad, lejos del nivel que tenía que haber exhibido. No estuvo. Eso hacía alimentar dudas de que tampoco estuviera en la crono. Pero se ha dado una circunstancia muy significativa y que hay que tener en cuenta. Y es que de la misma manera que en la prueba en línea los ocho primeros clasificados habían disputado el Tour de Francia, aquí ninguna de las medallas había disputado el Tour. Bueno, había disputado unos días solo Primo Roglic. ¿Por qué? Para llegar a la prueba en línea hacía falta el fondo que dan tres semanas de competición. Al llegar a una prueba cronometrada le hacía falta fundamentalmente, sí, un cierto fondo para 44 kilómetros, pero sobre todo haber trabajado a fondo, haberse ejercitado en la especialidad. Y tal vez a Roglic le ha llegado ese punto intermedio necesario para rendir a ese nivel estratosférico que ha rendido. Roglic abandonó el Tour la primera semana. Es decir, tenía en el Tour, llegó al Tour con la condición física necesaria. Se pudo, obligado por los acontecimientos, dar el pequeño respiro de tomarse unos días de descanso y preparar a fondo la cronómetro. Hay que suponer que eso es lo que ha hecho, porque repito, en la prueba en línea no estuvo bien la cronómetro de este Tour de Francia. Bueno, antes de entrar en otras consideraciones, hay que recordarlo, la carrera fue descomunal. 39 participantes, quitando algún detalle casi anecdótico, pero admirable por otra parte, como el corredor de Alepo, de Siria, que corría como refugiado del Comité Olímpico Internacional, prácticamente la totalidad eran grandes corredores, grandes especialistas, los mejores de cada uno de los países. Sin embargo, se daba la circunstancia de que de los 39, 31 se estrenaban en esta modalidad olímpica. Corrían por primera vez la prueba cronómetro en la prueba olímpica. Y era tal la baraja de favoritos, que bueno, ya lo veis en la entrega de ayer, y ya lo decían las encuestas, y ya lo decían los análisis pormenorizados de tantos corredores que eran aspirantes. Yo creo que no había menos de 10 o 12 firmes aspirantes a conseguir la medalla. Vale que algunos sobresalía, el caso de Van Aert, fundamentalmente, o los casos de Ghana, pero había 10 corredores capacitados para pelear por las medallas, por lo menos por las medallas. Y eso se puso de manifiesto bien claro desde el principio. Se pusieron de manifiesto dos cosas, que la carrera era muy dura, muy dura, excesivamente dura, posiblemente para lo que estamos acostumbrados, pero que hoy en día hay muchos contralogistas que lejos de lo que ocurría no hace tanto tiempo de ser simples llaneadores, simples rodadores, son corredores de fondo. Y por eso vimos una pelea desde el primer momento sensacional. Una pelea, en las cinco referencias de tiempo que daba la organización, ahí tenemos la del kilómetro 9, con Ghana marcando el mismo tiempo que Roglic, con Dumoulin a 3 segundos, Van Aert a 5, Dennis a 8, Cabaña a 8, Kuhn a 10 segundos. Siete corredores distanciados en 10 segundos en la primera referencia, luego del primer repecho. Segunda referencia de paso en el kilómetro 15. Roglic y Van Aert en el mismo tiempo, los dos compañeros de equipo. Ghana a 3 segundos, Kuhn a 5, Dumoulin a 5, Rohan Dennis a 9. Volvíamos a tener en 10 segundos a los seis mejores clasificados y así se produjo el primer paso por meta. Kilómetro 22, había que darle dos vueltas al circuito, como hemos comentado. En ese tercer punto cronometrado, a mitad de recorrido exactamente en el kilómetro 22, todavía seguía habiendo algo increíble, 16 segundos de diferencia entre los seis mejores. Roglic, Dumoulin, Ghana, Dennis, Van Aert y el Suizo, Stefan Kuhn, que peleó hasta el último momento y se quedó a centésimas de la medalla de bronce. Kilómetro 31, aquí es donde empieza de verdad Primoz Roglic a marcar las diferencias, pero solo él, con 31 segundos de ventaja sobre Dennis y Dumoulin, 32 sobre Ghana y 45 sobre Stefan Kuhn. Cinco kilómetros más adelante, Roglic ya empieza a oler la medalla de oro porque sigue incrementando la diferencia. 43 a Dumoulin, 45 a Ghana, 47 a Kuhn, 50 a Dennis. Observad que hay cuatro corredores a siete kilómetros de meta distanciados en tan solo siete segundos y todavía se iba a comprimir más la clasificación. En la línea de llegada, Roglic invertía 55 minutos, marcaba 48 kilómetros hora y vez la clasificación definitiva. El segundo, Dumoulin, medalla de plata 1-1, Dennis a 1-4, Kuhn a 1-4, Ghana a 1-5, es decir, cuatro corredores los que pelearon por las otras dos medallas distanciados en solo cuatro segundos. Llegó más atrás, Van Aert que fue perdiendo, Terren 1-40, Asgrin a 1-48, Rigoberto Urán a 2-14, Evenepul a 2-17 y Patrick Benvin a 2-20. ¿Qué se puede decir? Que hemos vivido, yo que he narrado y he comentado varias carreras olímpicas, la mejor con diferencia, por la cantidad de contendientes, por ser tan apretada, tan competida, por ir incluso estrechándose la diferencia, que ya era mínima en el kilómetro 9, entre los cinco o seis corredores que estaban peleando por las medallas. Y un final explosivo que sí, se llevó por delante a Roglic al marcar esas diferencias descomunales en una actuación sencillamente portentosa, pero que concitó al resto de los hombres. Mención especial para Tom Dumoulin, ¿cómo no? Un chico que en un momento determinado, superado por los acontecimientos, decidió parar su trayectoria deportiva y que meses después, viendo una de las grandes clásicas, la Amstel Goal, allá en su país, dijo, quiero volver, siquiera sea para disputar una medalla olímpica en la prueba contra el crono. Y ahí ha tenido la mariposa de Maastricht un reconocimiento magnífico. Igual que Rohan Dennis, el australiano que entraba entre los favoritos, que había exhibido en el Giro de Italia sus condiciones de ser un muy buen escalador, mucho más que un rodador, solo por unas centésimas, superaba al suizo Stefan Kuhn, que se quedó oliendo las mieles del triunfo, que esa medalla de chocolate nunca supo más amarga, en este caso concreto, era chocolate del 99%, amargo en resumidas cuentas para Stefan Kuhn, que sin embargo hizo una carrera extraordinaria. Tenemos que hacer mención especial de los nuestros. Recordáis que había puesto a Rigo Urán entre los hombres, por lo menos aspirantes, a pelear por una medalla. Se tuvo que conformar con un diploma, pero ya con un registro muy importante, durante un cierto tiempo y hasta que aparecieron los grandes favoritos, fue el mejor crono de la carrera, superando incluso al mismísimo Renko Evenepul. El Toro de Urrao ha hecho unas olimpiadas, unos Juegos Olímpicos verdaderamente extraordinarios, y más allá de ese doble puesto en el top ten, de idéntico puesto en la ruta que en la crono, queda la demostración de punto honor, de coraje y de una condición física fantástica, porque en las dos pruebas han dado francamente bien. La cruz, algunas más justificables en el caso de Van Aert, porque el agotamiento le hizo mella en la segunda parte del recorrido para Renko Evenepul. Sin crítica, es un corredor que el año pasado sufría ese aparatoso, gravísimo accidente en el Giro de Lombardía, accidente que el año anterior le había ocurrido a Chris Froome en el Dauphiné, y que lo dejó ya prácticamente mal parado, y Renko Evenepul no ha podido responder a las expectativas. Vale que en el Giro de Italia no se le dieron bien las cosas, luego apenas le hemos visto y ahora ha comparecido en los Juegos Olímpicos y ni en la prueba de ruta ni en la prueba olímpica ha amagado volver a ser el corredor que dejó asombrado a todo el mundo hace tres años. Ojalá que sea un lapsus, ojalá que sea una jornada de transición y que el fenómeno belga vuelva por sus fueros, porque el ciclismo necesita de estos jóvenes talentos para cobrar esa competencia enorme que ya de por sí existe. Y la mención otra vez triste ha sido para el ciclismo español, porque John Izaguirre tuvo que abandonar el único de los 39 participantes que se vio obligado al abandono porque le aparecieron, antes de terminar la primera vuelta, unos calambres, las imágenes de televisión no engañaban, viendo al corredor español sufriendo lo suyo, en una jornada verdaderamente amarga en la que, insisto, se vio obligado al abandono. Con lo cual, casi mejor correr un tupido o estúpido velo, después de lo que hemos visto en la representación española en estos Juegos Olímpicos, aunque eso sí, en ruta, porque a fin de cuentas, ahí queda la presea, la medalla de bronce fantástica, lograda por David Valero en la prueba del mountain bike. Y ahora seguiremos con los Juegos Olímpicos, con otras historias, pero no hay que olvidar que la vida continúa, que el calendario de la UCI está a la vuelta de la esquina y que sin ir más lejos vamos a tener ya a partir del próximo día 3 esa vuelta a Burgos, o no, de alguna forma, de la vuelta a España, que también va a comenzar en Burgos, con la presencia, entre otros, de Egan Bernal, que vuelve a la competición, y de Mikel Landa, a quien también tenemos muchísimas ganas de ver. Que no pare la música, que no pare la fiesta. Gracias.